Hola, bienvenidos al octavo episodio de Más Allá de la Eñe. Yo soy Isabela y estoy muy agradecida contigo porque volviste por octava vez. O por el contrario, si es la primera vez que estás aquí, siempre es un buen momento para empezar y qué bueno que lo hiciste ahora. Chicos, antes de empezar quiero decirles feliz año, feliz navidad, feliz día de reyes, felices fiestas del 2020 de todo y quiero pedirles perdón por no haberlo felicitado antes y perdón por no haber grabado episodio la semana pasada. Lo que pasa es que bueno, trabajo, estudios, apartamento pequeño con mi mamá, todo se puede resumir básicamente en vida de adulta. Y como estoy un poco harta de mi vida de adulta, y probablemente todos ustedes lo están, decidí que voy a abrir el episodio de hoy contándoles una historia de mi niñez. Y es tal vez el episodio de mi infancia que más marcó mi infancia temprana, mi juventud, mi adultez temprana, marcará mi adultez, mi vejez y la vida de todas las generaciones futuras de mi familia. Y es que mi papá le tomó una foto al niño Jesús. Sí, así es, así es, así como suena. Voy a empezar por el principio. Cuando yo tenía como cuatro o cinco años, un día en el colegio un niño muy malo me dijo que los niños Jesús y un par de personas me dijeron que hoy en el podcast que no son de Venezuela. En Venezuela el que lleva los regalos en Navidad es el niño Jesús, ¿vale? No es Santa Claus. Bueno, un niño Jesús, un niño Jesús, un niño de mi salón, me dijo que el niño Jesús eran mi mamá y mi papá. Y claro, yo llegué súper traumatizada y le conté a mi papá como qué coño papá, qué bolas, me engañaste, el niño Jesús eres tú, no lo puedo creer. Y a mi papá le dio mucha rechera que un niño me quitara como esa alegría desde tan joven. Así que ideó un plan para que yo volviera a creer. Y bueno, yo soy hija de padres divorciados, por lo tanto yo tenía como dos regalos de niño Jesús. Yo me iba y pasaba las navidades y el año nuevo en otra ciudad con la familia de mi mamá. Y luego cuando volvía de mi viaje en enero, llegaba a casa de mi papá y buscaba mi regalo de Navidad, mi otro niño Jesús. Entonces para mí tenía mucho sentido que yo tenía dos niños Jesús, o sea, un mismo niño Jesús que iba para casa de mi mamá y a casa de mi papá al mismo tiempo. Hasta esta Navidad en la que yo estaba súper triste y súper desesperanzada, pero a pesar de mi tristeza yo igualmente decidí que le iba a hacer una carta al niño Jesús como por probar una última vez. Y mi papá decidió aprovechar como mi último salto de fe para ayudarme a volver a creer. Y es que cuando yo estaba ese 24 en la noche, a las 12, que ya iba a ser el 25, mi papá me llama y me dice, Isabela, no lo vas a creer, pero es que le tomé una foto al niño Jesús y cuando vuelvas a Caracas te la muestro. Y yo en shock, wow, no puede ser, papá, increíble, wow. Y pasé el resto de la Navidad y el Año Nuevo y el Día de Reyes súper contenta y con ganas de volver a Caracas de una vez. Y apenas volví, fue que hola papá, la foto, ya, dámela, por favor. Y efectivamente mi papá me mostró una foto revelada de un niño con una cosa en la cabeza poniendo un regalo en el árbol. Entonces, claro, te puedes imaginar mi corazón de niña de 4 o 5 años dándose cuenta de que su papá le había tomado una foto al niño Jesús. Wow, o sea, yo quería llevar esa vaina al colegio, quería demostrarle a todos los niños, sobre todo al niño que me había dicho que el niño Jesús era mi mamá y mi papá quería demostrarle que mi papá le había tomado una foto al niño Jesús, que mi papá había demostrado la existencia del niño Jesús. Pero menos mal, mi papá se dio cuenta de que me iban a hacer mucho bullying, se llevaba la vaina al colegio y no me permitió llevarla. Pero gracias a eso yo seguí creyendo en el niño Jesús y en los reyes magos y en el ratoncito Pérez como por 4 o 5 años más hasta que de nuevo otro niño me lo dijo y ahí ya no coló ninguna foto y ya. Y se acabó mi felicidad para siempre. Y la verdad es que mi papá siempre hacía vainas así. Tengo mil, mil anécdotas de situaciones en las que mi papá me engañaba, pero tal vez la segunda mejor de todas después de la foto del niño Jesús. Ah, que por cierto, no les dije. El niño Jesús era el hijo de la señora que ayudaba a mi papá con la limpieza. Yo no lo conocía, así que mi papá le dijo, mira chamo, te voy a dar 5 bolívares y tú te arrodillas en ese árbol con una toalla en la cabeza y yo te tomo una foto. Me lo dijo años después porque cuando le tuve que preguntar, papá, ¿quién era ese niño? ¿De dónde sacaste un niño? Para ser esa vaina. Bueno, la otra cosa que les iba a contar de mi papá es que una vez, también yo estaba más o menos en esa edad, la edad de la credulidad, yo estaba en un McDonald's con mi mamá y estando en el medio del restaurante se me cayeron los pantalones y quedé en pantaletas delante del restaurante por unos segundos hasta que reaccioné y me subí los pantalones. Ese fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. En este momento no me importa, pero en esa época fue bastante fuerte para mí que todo el mundo me diera pantaletas. Y lo que pasó fue que mi mamá pues llamó a mi papá y le contó, mira, a tu hija se le cayeron los pantalones en el McDonald's. Y yo no sabía que mi mamá le había contado. Entonces mi papá me llama al día siguiente y me dice, Isabela, acabo de leer en el periódico que se te cayeron los pantalones en el McDonald's. Y yo, no puede ser, había un periodista en el McDonald's. Y mi papá dice, sí, Isabela, sales en una foto aquí con tus pantaletas en el McDonald's. Y yo, súper traumatizada, como, no, papá, no puede ser. Y él, sí, sí, Isabela, sales en el Nacional, en el Universal. Estás en primera plana. Estuvo en pantaletas diciendo, Isabela Naranjoste, se le cayeron los pantalones. Y para mí fue, o sea, a pesar de que me puse súper triste, mi papá igual mantuvo la vagina. Y no fue hasta años después que caí en cuenta de que mi papá me había engañado fragmentemente. La verdad, yo les voy a decir una cosa. Yo estoy súper de acuerdo con que mi papá hiciera eso, porque yo creo que, marico, tener un hijo es bastante peo. Y si no le vas a sacar ningún provecho, ni nada divertido, no tiene sentido. Pero, ¿por qué les estoy contando esto? Principalmente porque siempre que cuento estas vainas, cuando estoy tomando, siempre es un boom y siempre es como, como que la gente se ríe y tal. Y dije, coño, bueno, si la gente tomando cerveza se puede reír. Supongo que la gente escuchando el podcast también se puede reír. Pero aparte de eso, también se los voy a contar, bueno, se los acabo de contar, porque quiero llegar al punto de que es muy fácil convencer a un niño de cualquier cosa. Creo que todos los que hemos convivido con niños o hemos sido niños sabemos que los niños nos creemos cualquier cosa. Tanto así que hay una mentira universal para hacerle creer a los niños que un ser mágico le trae regalos en Navidad. Y definitivamente todos estamos de acuerdo en que este tema de la credulidad de los niños tiene que ver con su inocencia. Pero yo creo que está sobre todo determinada esto que yo considero una habilidad, que realmente es una habilidad. Yo creo que esta habilidad de creerse todo tiene que ver sobre todo con la creatividad de los niños. Y creo, yo no soy psicóloga, hice dos años de psicología y me fui, pero igualmente me atrevo a decir que esa creatividad tiene que ver con la habilidad de pensamiento divergente que tienen los niños. ¿Y qué es el pensamiento divergente? El pensamiento divergente es como la cara B o como el reverso de la moneda del pensamiento lógico, el razonamiento lógico. Y es que si el razonamiento lógico te dice, mira tienes este problema y hay una única respuesta correcta para resolver este problema, el pensamiento divergente tú le presentas el problema y te dice, hay chorrocientas soluciones diferentes y yo voy a elegir la mejor, la que considere más adaptada para mí, etc. El pensamiento divergente es una habilidad como cualquier otra y es una cosa que suele, por ejemplo, ser muy importante en carreras como ingeniería y diseño. Y es que para medir el pensamiento divergente se creó, bueno, medir entre comillas, ¿no? Digamos para de alguna manera tener como un registro de cómo funciona un poco el pensamiento divergente. Se creó una serie de experimentos que ahora no recuerdo el nombre del tipo de experimento como tal, pero es muy divertido porque en lo que consiste es en que le das a una persona un objeto cotidiano, por ejemplo, qué sé yo, un ladrillo, una pieza de tela, etc. Y le dices a la persona que en una cantidad de tiempo determinada te diga cuántos usos puede darle a ese objeto, cuántos usos no comunes. Y uno de los experimentos más grandes que se han hecho con este procedimiento fue uno en el que cogieron a una serie de adultos y les dieron un clip de papel y tenían que decir diferentes usos para el clip de papel. Y las personas que eligieron eran tanto hombres como mujeres y se diferenciaba, o sea, diferencia hombre-mujer. Luego también la otra diferencia era que un grupo eran estudiantes de diseño e ingeniería y el otro grupo eran profesionales con muchos años de experiencia en el campo de la ingeniería y el diseño. Y en promedio la mayoría de la gente dio como respuestas en de siete a nueve usos diferentes para el clip de papel. Las respuestas eran, bueno, opción uno, por supuesto, sostener papel. Luego también como zarcillo, como pulsera, como para colgar cosas en la pared, como si la abres puede ser un arma, etc. La verdad es que no hubo gran diferencia entre los grupos de personas, o sea, no hubo gran diferencia entre mujeres a hombres ni de estudiantes a profesionales. Pero la conclusión tal vez más importante de ese estudio fue que a mayor número de respuestas dieran las personas, más creativas eran las últimas respuestas. O sea, a mayor número de respuestas era más probable que las últimas respuestas que se dieran fueran aún más creativas. Y yo sé que en términos estadísticos esto es como evidente, porque claro, a mayor número de respuestas pues hay más probabilidad de que pasen cosas. Pero yo creo que el número de respuestas es definitivamente determinante y voy a explicarme por qué lo creo. Y es que este experimento, el clip de papel, lo he buscado en internet, voy a hacer un paréntesis, esto que les voy a decir ahora lo he buscado por internet por todos lados y no he encontrado la fuente. Así que voy a decir que en esta ocasión mi fuente es un profesor de psicología que tuve en la católica que nos explicó este experimento y yo no creo que él me haya caído mojones, pues por lo tanto lo voy a decir en el podcast. Cualquier queja respecto a esto puede ir a mi profesor y decirle a él que qué bolas, pero yo lo voy a repetir. Bien, cierra paréntesis. Se hizo el mismo experimento del clip de papel, pero teniendo a dos grupos, un grupo que eran niños y un grupo que eran adultos. Y aquí sí que hubo una diferencia muy grande entre las respuestas de los grupos. Por un lado, los niños dijeron el doble, en ocasiones el triple de respuestas que dieron en promedio los adultos. Es decir, eso tiene que ver probablemente con que los niños de alguna manera se atrevieron a salir de los límites, a explorar un poco más allá y atreverse a ver qué otras cosas se pueden hacer con un clip de papel. Por supuesto, las respuestas de los niños eran bastante inverosímiles, pero claro, es porque ellos se atreven como a buscar más, como a llegar un poco más allá y de alguna manera a extender el límite de lo posible, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas que limita la creatividad en adultos, porque yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con que definitivamente los niños son más creativos que los adultos. Obviamente hay adultos muy creativos, obviamente hay niños que no son creativos, pero creo que me entienden, ¿no? En general, un grupo de niños probablemente va a ser más creativo que un grupo de adultos. Si tú a un niño le das un plato de cartón, probablemente el niño pase horas jugando con el plato de cartón, porque le va a encontrar millones de posibilidades al plato de cartón, y un adulto va a comer en el plato de cartón y listo. Y bueno, obviamente esto se puede explicar porque el conocimiento del mundo que tenemos los adultos, pues es diferente al de los niños, ¿no? Porque hemos tenido experiencias, hemos tenido situaciones que nos han llevado a darnos cuenta de cómo funciona el mundo. Y yo sé que estoy planteando un problema y que estoy planteando como una situación que parece desesperanzadora, pero no se preocupen porque en esta ocasión voy a plantear, después de haber planteado el problema, voy a plantearles una posible solución, ¿vale? Una posible solución para, aún siendo adultos, aún teniendo el conocimiento de cómo funciona el mundo, más o menos, porque yo creo que nunca voy a entender realmente cómo funciona, vamos a ser capaces de, de alguna manera, atrevernos nuevamente a explorar los límites del universo, expandirnos y crear soluciones creativas y diferentes para problemas del mundo cotidiano, de cosas que queramos crear, ideas que tengamos, etc. Y es el maravilloso e innovador, tal vez no innovador, pero maravilloso, concepto del doble plano del vídeo de la performance que tiene la youtuber Ter. Ter, la youtuber española, es una gran amiga de este podcast, no la conozco, pero en mi mente sí somos amigas. Y ella tiene un vídeo, si no la conocen y les gusta este podcast, les recomiendo mucho que vayan a ver los vídeos de Ter, porque es bastante, creo que seguimos un poco un mismo estilo. Y bueno, Ter tiene un vídeo en el que explica lo que es el concepto de la performance. No les voy a adelantar exactamente qué es la performance, porque yo creo que el vídeo está muy bien hecho y vale la pena que vayan a verlo. Pero les voy a espoilear el concepto que ella introduce en el vídeo sobre el doble plano para existir. Y es que ella explica que siempre se deben tener en cuenta dos planos en los que debemos saltar de un lado al otro. Entonces, el primer plano es el plano de la realidad, el plano en el que tienes que pagar la luz, tienes que bañarte, tienes que trabajar, tienes que ir a la universidad, tienes que ser un adulto funcional. Pero paralelo a ese plano hacia arriba está el plano de la fantasía. Y en ese plano de la fantasía pasa cualquier cosa. En ese plano no hay límites, en ese plano todo se puede explorar y es como un campo enorme de posibilidades en el que puede pasar cualquier cosa. Entonces, para tener una vida más feliz, para tener una vida más creativa, para simplemente tener una vida más saludable, porque yo creo que esto de verdad ayuda a nivel mental. Hay que saber brincar del plano de la realidad al plano de la fantasía y del plano de la fantasía del plano de la realidad según necesitemos. Esto aplica, bueno ya lo dije antes, ¿no? Pero esto aplica para crear arte, para tener conversaciones, para respuestas, para soluciones para tu trabajo. Incluso yo creo que para crear tweets, para crear historias de Instagram, para cualquier cosa, de verdad, el plano, el doble plano de la fantasía y de la realidad a mí fue un concepto que me cambió la vida. Y bueno, creo que esta es la primera vez en la que les doy como un consejo de vida, ¿no? Primero, introduzcan el concepto del doble plano en su vida, definitivamente es el mejor consejo que les puedo dar. Vean el video de Ter de la performance y atrévanse a explorar todas las cosas que el plano de la fantasía tiene para ofrecerles. Y listo, hasta aquí el podcast de hoy. Sé que fue diferente, sé que no hablamos de lenguaje, pero cuando yo planteé este podcast con Stephanie, ella me dijo que teníamos que ser capaces de ser flexibles y si en algún momento no íbamos a hablar del lenguaje, no importaba porque para eso existe el plano de la fantasía, existen miles de posibilidades. Y bueno, espero que les haya gustado. Sé que es diferente a todo lo que hemos hecho antes, pero bueno, por favor déjenme un comentario de si les gustó o si no les gustó. Y también quiero, antes de irme, darle las gracias a las personas que han estado pendientes de este podcast siempre. Quiero agradecer a todas esas tres, cuatro personas que siempre están ahí pendientes y me mandan tweets y comentan los videos y le dan like y lo recomiendan. De verdad, muchísimas gracias. Motivan muchísimo a seguir creando y a seguir inventando cosas y a seguir explorando el plano de la fantasía. Nos escuchamos la próxima semana. Espero que estén muy bien y nada, recuerden que tenemos redes sociales, arroba más allá de la N, en Twitter y en Instagram, ¿vale? Bueno, ¡adiós! ¡Gracias!